Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vengo a traerles el mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz en Angüera, Brasil, dado al hermano Pedro Reyes, hoy 27 de enero del año 2022. El mensaje dice así. Queridos hijos, no tengan miedo, el Señor estará contigo. Da lo mejor de ti en la misión que te ha confiado y el Señor te recompensará abundantemente. Busca primero los tesoros de Dios que están presentes en la iglesia católica. Esta es su única y verdadera iglesia. Pase lo que pase, no os desviéis de la iglesia. Mi Hijo Jesús estará en su iglesia, y no abandonará a hombres y mujeres de fe. Todavía verán muchas confusiones en la casa de Dios, pero los que permanecen fieles hasta el fin serán proclamados benditos por el Padre. No lo olvides, en las manos el Santo Rosario y la Sagrada Escritura. En el corazón el amor a la verdad. La verdad es la llave que abrirá la puerta a la eternidad para cada uno de ustedes. Valor. Amén y defiendan la verdad. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reunirlos aquí una vez más. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quédense en paz.